Ahora trabajaremos la holgura de la piel, se les llama, las dos líneas de bulldog, aquí. Mejoraremos esta zona. Primero haz un puño con ambas manos, usarás la base del puño. Ambos puños se colocan en las esquinas de la boca, manténlo, y masajea lentamente, pero con una presión sostenida. En dirección hacia las orejas, repite tres veces. Ahora extienda las manos, los dedos justo en la sien, pasando por la línea de la linfa hasta la clavícula. El siguiente ejercicio, lentamente harás presión sobre la mejilla, hacia arriba, vamos a llevar la grasa almacenada hacia la linfa. Repite tres veces. Repite tres veces. Música Ahora retiraremos la materia muerta de la cara, eliminando toxina con este movimiento. Repite tres veces. Y lentamente pasa por la línea de la linfa hasta la clavícula. ¿Cómo te parecieron todos? Estos ejercicios son para diferentes tipos de cara, desde los 20 a los 78. Por favor devuelve la juventud hermosamente a tu cara con tus manos, te quitarás entre 10 años o más. La constancia es el secreto del resultado. Esperaré con ansias el día en que tú y todos los demás vean el cambio. ¡Gracias por ver el video!